En 1958, Dave Killing, un científico de la institución de Scripps para la Oceanografía, midió por primera vez los niveles de dióxido de carbono en Monoloa, Hawaii. Lo que observó nunca antes se había observado. Los niveles de CO2 aumentaban cada año. Hoy los niveles de CO2 en la atmósfera han alcanzado 400 partes por millón y sabemos que es debido a las emisiones de nuestro CO2 y que está causando el calentamiento del planeta. El aumento de la concentración atmosférica solo parará cuando las emisiones disminuyen casi a cero. Hace 10 años tuvimos una idea. Reinimos los científicos que estudian el carbono y juntos hacemos un seguimiento de las emisiones y cómo se distribuyen en el medio ambiente. Miramos en la atmósfera, en los océanos, en los bosques y en las sociedades humanas. Y aquí presentamos el balance de carbono del planeta para el 2015. Recientemente las emisiones de carbono han aumentado muy rápidamente, al nivel de 2,4% por año. Nuestras investigaciones demuestran que para evitar la continuación del calentamiento global tenemos que reducir emisiones muy rápidamente. Si las emisiones continúan creciendo, el calentamiento alcanzará niveles peligrosos para nuestra sociedad. Sin embargo, este año parece que las emisiones han tomado un curso diferente. Las emisiones en el 2014 crecieron muy poco y parece que disminuirán en el 2015. Hay dos razones para este cambio. La más importante es que los ciudadanos de la China han usado menos carbón. Pero también porque el uso global de las energías renovables está creciendo muy rápidamente. ¿Podría ser el 2015 el pico más alto en emisiones globales? Aunque la tendencia de los dos últimos años es favorable, todavía estamos emitiendo grandes cantidades de carbono cada año. Alrededor de 36.000 millones de toneladas del uso de combustibles fósiles. Esta cantidad es muy lejos de las emisiones cero que son necesarias. La evolución de las emisiones y del cambio climático en el futuro dependen de cómo los gobiernos, las empresas y la gente como tú y yo se involucrarán para trabajar para conseguir un aire más limpio y un clima más seguro. La evolución de las emisiones y del cambio climático en el futuro La evolución de las emisiones y del cambio climático en el futuro Te father uníanse zemprito Te saber que el cuerpo ya no está creciendo Te doce